La actividad se desarrollará en la institución educativa a la que se espera participe en no menos de 20 colegios oficiales y privados del puerto petrolero. La dinámica para la inscripción, nosotros a cada colegio le enviamos una carta donde están las bases del concurso. Tenemos cuatro categorías y la primera categoría va desde primero de primaria hasta la última que es de un décimo grado. Tenemos más o menos un participante por cada categoría, o sea que el colegio puede enviarnos cuatro participantes para que puedan venir a demostrar sus conocimientos ortográficos a nuestra institución. Durante nueve años consecutivos, docentes y directivos preparan el evento cuyo objetivo busca mejorar la escritura en los estudiantes de Barranca Bermenja que de alguna manera, debido al excesivo uso de la tecnología, dejan de lado el escrito a mano. Yo pienso que somos más las personas que nos gusta escribir bien, más las personas que estamos cada día empeñadas en que no desfallezca como esta cultura de la escritura, de la lectura, que son las que realmente hacen que tengamos una buena cultura en nuestra región. Aprendices que cursen entre primero de primaria y once grado, que logren destacarse ocupando el primero, segundo y tercer puesto, recibirán sorpresas y premios como incentivo a su participación en la actividad. Bueno, esta es una oportunidad para invitar a los colegios de Barranca Bermenja a que nos sigan apoyando con esta labor, que continuamos este año trabajando, propendiendo por la buena escritura en nuestro municipio. El evento se llevará a cabo el 14 de septiembre en los que docentes también tendrán una participación activa.